Escénicamente a la hiladera. Actualmente se ha estado perdiendo esta hermosa costumbre de hilar. Por lo tanto, queremos incentivar a los jóvenes de hoy en día a que realicen esta bonita actividad. En estos momentos pueden apreciar que la mujer se prepara para trasquilar la lana de borrego para que en su tiempo puedan lavar y así ubicar en la lana de la cuscana. La mujer empieza a hilar y así dejando un hilo para después darle color a su vez. Dejarlo en el mismo color para realizar el poncho u otras prendas de vestir. Y también presentamos como fiesta de Inge Rayling denominada la plaza, la toma de plaza. La cual se realiza un agradecimiento a la Madre Tierra y al Paita Inge por los juntos dados en este año. Y Ciudad de Ofrendas, 12 gallinas, la cual representa a los 12 meses del año. La Vida Tierra y al Paita Inge por Gana. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!